Hola, mi nombre es Valeria Valle, soy compositora chilena y este saludo es para la Orquesta Sinfónica de Chile que está cumpliendo 80 años de existencia. Muchas felicidades y bueno, la orquesta ha sido un elenco que se ha destacado por las obras que ha presentado en ese espacio, en el Teatro Baquedano, donde se ha caracterizado por traer un sonido nuevo a la región metropolitana. Bueno, esperamos también que en este nuevo año de vida que adquiere podamos trabajar, podamos construir cosas en conjunto, creo que es un excelente elenco, creo que es un gran aporte a la cultura y al desarrollo del imaginario sonoro. Así que un tremendo feliz cumpleaños y muy agradecida del trabajo de la Orquesta Sinfónica de Chile. ¡Chau!